Este asesinato que hubo los ha cambiado la vida a todos no solo a mi, a toda mi familia dejar un gran vacío que el era la alegría porque el era un joven activo alegre le gustaba jugar y participar en sus en sus cosas le gustaba salir en los abisotes le gustaba participar en las fiestas de San Jerónimo, en todas las cosas que había aquí en Nicaragua cuando esta cosa comenzó yo le dije a él que se cuidara, que no anduviera en los tranques pero él estaba en el tranque de aquí nomás y él salió, íbamos todos los días a traerlo y todo ese día primero de junio me acuerdo que hasta yo y su papá lo quedamos en el tranque con él, acompañándolo porque ese día mi hijo salió, le pidió permiso a su papá para estar ahí nomás en la trinchera con sus amigos él se fue ahí estuvo su papá lo fue a ver como a las 4 de la tarde ya no estaba ahí le habían dicho de que él iba habían venido unos compañeros a pedirle refuerzo para Monimbó y él se había ido con los demás amigos su papá fue a buscarlo anduvo buscándolo en todo el Monimbó, no lo halló se fue al lado del mercado pero no pudo entrar más adentro porque la policía estaba rodeando todo cuando en eso vino mi sobrina y le dijo a mi hija Leticia le decían que habían de matar porque a él le decían pollito por le decían por amor pollito porque a él le encantaba a los animalitos chiquitos y así quedó y dijeron de que me habían matado a mi hijo cuando yo llegué a San Miguel lo encontré en una cama acostada con su rostro cubierto en la iglesia de San Miguel en la capilla ahí me lo tenía y ese hombre es activista de equipo de baque cosas que hace, deporte él me le entregó una medalla a mi hijo él lo conocía perfectamente bien a mi hijo mi hijo le dijo que no lo mataran tú sabes quién soy yo le dicen no me mates pero esa misma mujer que mató al policía en San Miguel esa misma mujer dio la orden que lo mataran a mi hijo le dijo mátalo ya le decían vámonos y él mismo mató a mi hijo desde ese día mi vida ha cambiado por completo mucho mucho el gobierno no es de ahorita que se ha enseñado con los jóvenes yo estaba chavala cuando sacaban a los jóvenes al servicio militar los sacaban yo miraba que mis primos los sacaban desnudos de su casa a como los encontraran se los llevaban sin permiso de los padres cierto que esta vez fue en la misma ciudad que los mataron a los jóvenes porque los jóvenes no andaban armados como ellos dicen los jóvenes no tenían armas ellos andaban desarmados que es un mortero o una tiradora las escopetas las armas pesadas que ellos andaban aquí en Masaya en este país como estamos con este gobierno no podemos exigirle justicia porque no lo van a hacer pero si esperamos de que que esto cambie y tengamos justicia contra esas dos personas y las personas que han matado porque con este gobierno no tenemos esperanza de justicia porque no la vamos a tener si ellos siguen el poder para que sea justicia bueno lo primero sería es que el presidente y la primera dama renunciaran a eso y que se fueran pues y que dejaran al país libre porque como les digo yo no opino en ninguno de los dos dos gobiernos que es Daniel Ortega y no opino en los liberales son los mismos sandinismo y liberal son los mismos y sería un error que los liberales volvieran a a ponerse a a hacer voto porque nos volveríamos a equivocar de nuevo a como se han equivocado muchas veces con Daniel Ortega yo si mientras pueda si seguiré pidiendo justicia por mi hijo porque quiero justicia por esas dos personas que todavía andan libres y andan como que sin nada